Dos universos, absolutamente antagonistas, pocas cosas más lejanas que Eduardo Feynman y Elegante. Total, total. Geográficamente, si querés, políticamente, bueno, por edad también. Mirá físicamente. Físicamente, todo es distinto. Feynman es lindo tipo igual, ¿eh? Vamos a decirlo. Sí, sí. Escuchame, y Elegante también, lindo tipo. Sí, igual es como es todo. Pero bueno, han elegido, digamos, Feynman en el tema de la comunicación, una forma de comunicación muy especial, charuto, todo eso. En el mundo de Feynman, la droga no es. Elegante, que dice yo, viste un gacosita, me fumo, tampoco cosas pesadas. Te imaginas que la pregunta, ¿usted se drogó? Que digo, no sé si está bueno. Uno, porque ya es un pase de comedia. Feynman, Elegante, Elegante, Feynman participó en la mamá también. Sí. Así que bueno, un choque de culturas es esto. Miren. No hay dudas de que la tele hace milagros, Doña, o de que otra manera se puede explicar el surrealista mano a mano que tuvieron anoche frente a cámaras, el periodista Eduardo Feynman y el cumbiero Elegante. Un encuentro memorable, cargado de magia charutera, en donde el áspero comunicador terminó rendido a los pies del cantante como Lorna ante Susana. De movida nomás, estas fueron las expectativas que despertó la previa. Tipo alfombra roja de los Oscars, ¿víos? ¡Impacto! Bueno, señores, tenemos muchísima información, tenemos notas muy interesantes. Espero que hoy venga quien prometió que tiene que venir. Creo que salió ya para acá. ¡No sé, no! ¡Ah! ¡Ah! Uy, 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 uy. Llegó nomás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La verdad te debo decir, el tipo tiene palabra. ¡Epa, epa, epa! Mirá, ahí lo están. Está un poco emponchado el tipo, ¿no? Acá, hombre, que cuídate el tío. Sí, tú acá. Acá estamos. ¿Cómo va? Mucho gusto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Encantado de estar acá, frente a frente. Un gusto conocerte. Un gusto, ¿eh? Para mí también. Y que todos sepan que vengo porque te quiero. Resiste el amor entre los hombres. Y ya cara a cara, conductor y artista se embarcaron en una insólita charla en donde no se esquivó ningún tema. Lástima, faltó que el niño Eduardoito recitara la abecedad. Las letras que le gustan a Cristina Kirchner ahora. ¡Como vos, como vos, como vos, como vos! La mente cada vez más loca, enrollándome un churro mixto, te va gustando. Es otra, es otra, es otra argentina. ¿Qué es lo que más te critican? ¿Qué vos sentís que más te critican? ¿Qué le contestan? El hecho de fumar marihuana. Regodeate con los charutos y el alcohol también, ¿no? No, el alcohol... Mirá, yo soy una persona que ya el alcohol le aflojó hace bastante. ¿Vos le crees? Pero tuviste tu momento... Pero sí, tuve tu momento con todo, lo vi hace. Asadito, corderito... Ah, bien, vinieron con todo. El asador... Todo. ¿Y por qué le cantás a la marihuana? ¿Por qué haces letras con la marihuana? Me voy a armar un finito porque me voy a lo de Eduardoito. Yo te muestro todo, ¿no? Lo que viví en mi barrio, lo que pasé, vi fierro, como viste vos en el video, viste... No me gusta eso de los fierros, te lo tengo que decir. No, no. Si me aceptás la crítica... Sí, 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 yo te entiendo. No entiendo por qué tanto fierro. Yo lo aprendí eso. Yo de quizá 14 años... Eh, mirá, tengo un arma al alcance de la mano. Nunca la usé. ¿Estuviste enferrado alguna vez o no? Sí, que estamos haciendo tres tiros a la paloma. Para nada. Ok. Las tuve mucho el alcance de las manos, como te estaba diciendo. Me esclareció, eh. Me esclareció. Ahora que te lo rebajo un poco. Un poquito. Sí, porque está medio fuertito. Ahí nomás, ahí nomás, está bien. ¿Y el Rick? El Rick, eh, le digo yo al rico, digamos, ¿no? No, está re loco, amigo. Otra vez volvemos con el charuto. El rico. No, no. Es ese. ¿Qué le vamos a hacer? El charuto. ¿Qué vendría a ser el charuto? Es lo mismo que el porro. ¿Tenemos la escena? Sí, la vemos. Claudia va a ser abuela de una nena. Sí, sí. De una nena. Jamaica. ¿Jamaica se va a llamar? What? Sí, sí. ¿Y por qué Jamaica? ¿Lo elegiste vos o tu mujer? Lo elegí yo. ¿Y por qué? Es más, me lo dio la mamá de un amigo. No hay más código. Más que nada. Siempre vas con él. Siempre vas con él. No hay más que nada. Siempre vas con él. No hay más que nada. Ah, la pucha, qué churro, ¿no? No, pero sí. Una porque me gusta eso y me orienta porque en Jamaica fumo mucho, ¿eh? Es maravilloso. Pero hacía falta justo para... ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que el nombre de mi hija está mal? Mira cómo te quedó eso, ¿eh? Mira. No, jamás te diría que... No, pero es lindo, es lindo nombre. La verdad que más allá de eso... Cómo me gusta este programa. Para venir acá, ¿te fumaste un charuto, un porro o no? No, no, vine en el camino, frené y me fumé una sequita sola. Y le dije, toma, no quiero fumar, quiero estar careta, careta, careta. Con Feynman. Careta, careta. ¿Yo soy un careta? No, no, pero careta se le dice a cuando... Estás bien. Sí, sin haber fumado. Hoy no fumé en el día, hoy estuve careta. O sea, yo estoy siempre careta. Claro. Eso me trapeza, me voy a... No, vale. Ya me pasó. Siempre, siempre careta estoy. Ok, Johnny Viale también está siempre careta. Careta. Roto. Y además... Gracias por venir, eh. Mucho gusto. Gracias por venir. En serio, eh. Y vamos a comer juntos en tu casa. Para mí es un gusto estar acá. Te tomo la palabra. Vamos. Hay que educar para el amor, hijo de puta. Esperá, hasta mañana y que tengan... Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? La mejor de la vida. Este bilardo. Este bilardo. Cumbia 420 para los negros. De 20 todo el tiempo. Bueno, bien. Digamos, el chico está en una situación en la que puede usar algo recreativo y no le influye en la salud, aparentemente, lo cual está muy bien. En algunos casos puede tener un problema de salud y en ese caso me parece a mí que la entrevista tiene que ir por otro tono. Pero acá me parece que hubo un intercambio. Pero acá está bien. Es que es tan bueno que veamos más notas con diferentes posiciones respecto de la vida, no ya del cannabis. Me parece que él le hizo el show. Le hizo... Todo le hizo a favor de Feynman. No se puso en contra. Pues tiene 20 años. Pero para mí el pibe tiene... Me abrías en televisión, duraba 5 minutos. No, pero él no tiene argumento. La verdad es que le quiero felicitar porque haber compartido con alguien tan distinto, tan raro, ¿no es cierto? Elian, la verdad... ¿Te refieres a Feynman o a... No, a Elian, estoy hablando de Elian. La tolerancia de Elian a haber ido a un programa de Feynman, siendo que cuando, viste, cuando Feynman dice, ¿qué te critican? Ahí Elian le hubiera dicho, no, ¿qué me critican? No, ¿qué me criticás? Porque estás hablando de vos. No, no. No son los demás. No, no, puede ser de esa gente que... Pero él es el... Pero Feynman es el grupo que lo critican. ¿Cómo? Entonces, Feynman es el grupo que lo critica. Entonces, que no hablen en primera persona al plural. ¿Qué te critican? Ya lo habían discutido eso. ¿Cómo? Me parece que ya lo habían discutido en otra charla. Pero sí, está bien. Claro. A mí me parece un chico con muchos recursos, muy habilidoso, muy rápido. A pesar de ser un chico con pocos recursos, tiene muchos recursos él para poder defenderse. Lo dio vuelta un par de veces a Feynman. Tiene mucho carisma. Por eso me encantó. Mucho. Todo el carisma del mundo así está elegante. Fue muy linda el encuentro, fue interesante. Interesante. Y me parece interesante lo que le dijo con respecto a lo que él cuenta en las canciones. Me parece que habla de un poco de la realidad de su barrio, que es lo que no termina de entender Feynman. Por eso está bueno, es nutritivo, es un choque de culturas. Pero la pregunta es, Edith, después de este encuentro, ¿qué cambió Feynman? ¿Algo? No sabemos. No sé. La pregunta estaría, ¿qué cambió este Eduardo después de esto? No, de las canciones, no del arma. Yo a los 14 años era fácil tenerse un arma. Pero al margen de qué cambió Eduardo, que no importa, digo, lo interesante es quiénes estaban del otro lado y se sienten en referencia con Elegante. De dónde viene, con lo que no tuvo y a dónde llegó. Me parece súper interesante ese tramado, ese trazo que tiene Elegante y que le den luz. Porque hay muchos pibes y pibas que atravesaron o están en la misma situación y quizá esta identificación abre otro umbral. Me parece muy interesante. Sí. Si Feynman quiere entrar en Jamaica, me parece que le van a decir, viste que te mandan esa oficinita de migraciones que te dicen, no sé si puede entrar. Bueno, cuestionarle el nombre de la hija también. Una vez fui a Jamaica y te atienden así, una especie de guía de turismo cuando entras, y te dicen, si van a alquilar un auto, en este país está muy mal visto tomar y después correr con el auto. Lo que pueden hacer es fumar y después volar, dice la tipa del ámbito, el área del turismo de Jamaica, viste.